Aquí tengo una caja de válvulas de una Chevrolet 400. A esta transmisión le voy a poner un Shift Kit Stage 2. Es lo que el cliente quiere de marca Transgo. Este es el 1&2, 1&2. Transgo Shift Kit High Performance. Es el que le voy a poner a esta cajita de válvulas. Ya le saqué todas las válvulas a esta caja de válvulas. Todavía está un poco cochinona para ver que limpiarle un poquito más. Aquí están todas las válvulas.